¡Venga, hija! ¡A mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Se puede saber qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se hicieron! ¡Se hicieron! ¡Mamá, qué querés! ¿Qué hicieron? Decime que no le hiciste nada. ¿Qué me están cargando, niños? ¡Váyanse! ¡Venga para eso! ¡Son más grandes! ¡Déjense de esconder! ¡No pueden estar juntos! ¡Son hermanos! ¡Que no pueden estar juntos! ¡Porque Antonio y vos! ¡Súbrelo! ¡Mamá! Murió. ¡Ay, perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname, Antonio! Lo quise decir antes. No pude. No lo pude decir. ¿Qué estás diciendo? ¡Ay, hijita querida! ¡Vicente, tu padre! ¡Yo no sé por qué pasan estas cosas! ¡Por qué se encontraron! ¡Por qué se gustaron! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Ay, perdónenme! ¡Decime que estás inventando! ¡Tiene la misma sangre! ¿Siempre lo supiste? ¡No, lo supiste poco! ¿Hace cuánto? ¡Vicente! Había una posibilidad mínima, una chance. Y bueno, Vicente quiso hacer un ADN. Una posibilidad mínima, una... Una chance. Me parece que... ¿Cómo van a decir que nosotros somos hermanos por una pos... Claro. Hay que hacer un estudio de ADN para... ¡Mira, te lo hicieron, Mecha! Sin que vos lo supieras, te lo hicieron. ¡Hija! ¡Mercede, Mercedes, Mercedes, no... ¡Me echas, me echas! ¡Vos, pendejo, ni me toques, pendejo! ¡Pero, ni me toques! ¡Pero, ni me toques, pendejo, ni me toques, pendejo! ¡Pero, ni me toques, pendejo! Vos sos un hijo de puta. Vos no me dijiste nada. Y era algo que no te lo podía guardar. Vos sos un hijo de puta. No, 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 pará. No me digas eso tampoco. Perdóname, en serio. Yo no te lo podía decir. Me tenés que entender. Creí que lo mejor era que mi mamá se lo diga a Mecha. Es su hija. Vos sos un hijo de puta. No es mi hermana, aparte. Quiero que lo sepas. Que te quede claro que no es mi hermana. Sí lo es, Antonio. No, no es mi hermana. Y correte que lo veas. Sí lo es. Sí lo es. No, pará, pará. No compliques las cosas, Luca. Correte que las voy a buscar. No lo estoy complicando, loco. No lo estoy complicando. Yo sé que es una mierda, pero tenés que tranquilizarte, hermano. ¡No me digas hermano, pelotudo! ¡No soy tu hermano! Y Mecha, no es mi hermana y correte. No te voy a dejar pasar. No te voy a dejar pasar. ¡Para! ¡Pedejos de mierda! ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Carajo! Yo lo sabía. ¿Sabías que es importante? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no confiás en mi hijo de puta? ¿Cómo carajo? ¿No podés confiar en mí? ¡Carajo, pará! ¡Carajo, pará! ¡Tienes la misma sangre! En la sangre está la ofensa y el perdón, la herida y el sacrificio. Que esta alivación expiatoria devuelva la paz a nuestros hogares. Y renueve nuestra alianza con la tierra que nos acogió de nuestro éxodo. Y que esa tierra redonde en frutos. La sangre bebida y regada en esta ofrenda es el legado de nuestros mayores. La ley con la que sus hijos mostramos nuestro respeto. A ti ofrecemos esta sangre gran vida. La sangre que nos hermana y que nos libera. La sangre que nos hermana y que nos motiva. ¡Am currento? ¡Gracias!